¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien. En esta oportunidad me encuentro muy feliz porque les voy a estar enseñando el paso a paso de esta blusa elaborada en crochet, en puntos altos, con puntos cruzados. Vean esta preciosura, la verdad es que está súper fácil de hacer. Y bueno, también este efecto que les hicimos aquí en las manguitas para que se vea súper más lindo. También les vamos a estar enseñando el paso a paso de esta preciosura que le elaboramos aquí en la manga. Son unos pompones, le puedes decir también burbujas. La verdad amigos es que son unas bolitas que les colocamos aquí como borde, solamente eso. Yo les voy a estar enseñando el paso a paso para que lo puedas hacer también en todas las tallas. También les quiero decir amigos que para esta blusa me gasté aproximadamente 180 gramos de hilo. En este caso yo usé hilo para esta blusa, tú puedes usar lo que tú quieras. Pero bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar. Bien amigos, aquí tenemos ya nuestro hilo, el que vamos a estar utilizando. Es bastante finito, por ende vamos a estar acompañándolo con un gancho del 3.0 milímetros. Ahora bien, lo primero que necesitamos amigos para empezar a realizar nuestra blusa son las medidas. En nuestro caso tenemos esta aquí, que es la de mi niña que tiene 4 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ustedes tienen su blusa, van a buscar una cinta métrica y van a sacar la medida de esta manera. Si ustedes quieren, lo pueden hacer tal cual, en el caso de que la blusa a la niña le quede muy bien de ancho, ¿verdad? Pueden utilizar esa medida que tiene. En mi caso, yo voy a añadir un centímetro más, que serían 35 centímetros. Esta es la medida que voy a utilizar como contorno. Bueno, en sí, voy a hacer las dos piezas de 35 centímetros. 35 centímetros, vamos a hacer el doblez, que me da un total de 70 centímetros el contorno. Pero, como les dije, vamos a trabajar dos piezas iguales de 35 centímetros. Así, 35 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos la medida, ¿verdad? Que ya ustedes tienen su medida también, entonces vamos a pasar a nuestro hilo y nuestro gancho. Y lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. De esta manera es como yo lo hago. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, entonces vamos a hacer cadenitas. Así como yo lo estoy haciendo. Hasta tener un total de 35 centímetros. Así. ¿Ven? Vamos a seguir haciendo cadenitas hasta tener 35. En nuestro caso que estamos trabajando la talla de 4 años, o más bien la talla de mi niña específicamente. Tú vas a hacer la cantidad de centímetros que a ti también te dio. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Bien amigos, ya tenemos aquí nuestra cadenita base. Tiene 35 centímetros. Vamos a medir. ¿Qué está amigos? 30 y 5 centímetros. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahora bien, vamos a añadir amigos acá un puntito. Y vamos a añadir después de ese punto 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Está bien? Luego de esas 3 cadenitas vamos a agarrar una lazada y en este espacio, el cuarto, el cuarto punto cadena, vamos a hacer allí un punto alto. De esta manera. Vamos a agarrar una lazada y en el siguiente espacio vamos a tejer un punto alto. Y de esta manera nos vamos a ir regresando por nuestra cadenita tejiendo puntos altos. Bien amigos, vamos a terminar esta vuelta tejiendo el último puntito. Y bien, ya terminamos nuestra primera vuelta de puntos altos. Ahora vamos a iniciar con la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a añadir el punto cruz. Entonces, vamos a hacer una cadena. Se van a dar la vuelta. Y en este primer punto ustedes van a tejer un punto alto. ¿Está bien? Así. Un punto alto siempre. Inician con un punto alto. Vas a agarrar una lazada. Y aquí abajo, en esta base, vas a contar 1, 2. En este 2 vas a hacer un punto alto. Lazada. Y ahora vas a tejer en el punto que saltaste. El primero. Allí tejes un punto alto. Así. Vamos otra vez. Una lazada. Y aquí en la base contamos. 1, 2. Aquí tejes un punto alto. Una lazada. Y ahora te pasas al punto que saltaste. Este de aquí. Y allí tejes un punto alto. Cruzado. Vamos otra vez. Una lazada. Contamos. A partir de este punto. No les vaya a pasar que como este está cruzado. No lo ven y cuentan desde este. Este no lo cuenten. Es desde este. 1, 2. Tejen su punto alto. Y ahora tejen el que saltaron. Y tejen el que saltaron. El primero. Y tejen allí. Un punto alto. Y de esta manera es como se van a mirar los puntos cruzados. Una lazada. Contamos. 1, 2. Allí tejemos un punto alto. Lazada. Y ahora tejemos el anterior. ¿Ven? Otra vez. 1, 2. Tejes este primero. Lazada. Y luego tejes el que está anterior. Bueno amigos. De esta manera. Es como ustedes van a tejer por toda su vuelta. Puntos cruzados. Vamos a continuar. Y nos vemos aquí al final de la vuelta. Bien amigos. Para terminar esta vuelta. Nos queda hacer un punto cruzado. Contamos de aquí. 1 y 2. Allí tejemos. El punto cruzado. Lazada. Hacen el anterior. Y ahora amigos van a cerrar esta vuelta con un punto alto. Aquí tenemos las 3 cadenitas de esta primera vuelta. Bueno. Allí arribita. Vamos a tejer allí un punto alto. Bien. Y bueno amigos. Les quiero mostrar cómo se mira nuestras 2 vueltas. Una de puntos altos. Y una vuelta de medios puntos. Así es como se mira. Ahora bien amigos. Aquí ya ahora es repetir. Lo que acabamos de hacer. Ahora viene una vuelta de puntos altos. Y después de esa vuelta. Viene otra vuelta de puntos cruzados. Para iniciar. Todas las vueltas. Para empezar. Vamos a hacer una cadena. Ok. Agarran una lazada. Y siempre van a tejer como base. O como borde. Un punto alto. Si. Y ese punto alto no cuenta. Como punto. Como si fuera en el número par. Si me entienden. Bueno. Entonces. Vamos a seguir. Desde cada espacio. Así. Fíjense. Aquí. En cada puntito. Que ustedes vean allí. En la base. Ustedes van a hacer un punto alto. Un punto alto. Si. De esta manera. ¿Ven? Entonces. Así es como se va a mirar. Cuando terminen esa vuelta. Se van a pasar. Para este lado. Y van a iniciar a trabajar otra vez. Los puntos cruzados. Como ya les expliqué. Siempre inician con un punto alto. Y cuentan. Uno. Dos. En el dos tejes un punto. Y después. Te pasas para el de atrás. Para hacer esta crucecita. ¿Si ven? Entonces. Vamos a continuar amigos. Haciendo esta secuencia. Una vuelta. Tras otra vuelta. Hasta que tengan. Hasta que ustedes tengan. De largo. La cantidad que necesitan. En nuestro caso. Esta blusa. De mi niña. De largo. Tiene. Treinta y siete centímetros. Entonces. Si tiene treinta y siete centímetros. Quiere decir. Que vamos a tejer. Aquí. Con esto. Vamos a tejer. Hasta tener treinta y siete centímetros. Entonces. Vamos a continuar. Obviamente. Ustedes también van a hacer lo mismo. De acuerdo a la blusa. Que ustedes estén trabajando. Y la edad. Así como van a tejer esta. Tienen que tejer la otra. Son dos piezas iguales. Si son. Treinta y siete centímetros. Para una. Para la otra. También tienen que hacer. Treinta y siete centímetros. Hagan de cuenta. Que les salieron. Cuarenta vueltas. Para. Una. Quiere decir. Que para la otra. También le tienen que salir. Cuarenta vueltas. Está bien. Vamos a continuar. Y nos vemos. Cuando ya tengamos. Todo completo. Bueno amigos. Como pueden ver. Aquí. Ya tenemos. Las dos piezas. Terminadas. Si ven. Tiene aproximadamente. Treinta y siete centímetros. Cada una. Ok. Y bueno. Ahora. Lo que vamos a hacer. Aquí amigos. Es que. Vamos a hacer. La división. De los hombros. Aquí arribita. Nosotros nos vamos a posicionar. Más o menos. Como por aquí. Para dividir. Lo que es el hombro. Luego de hacer. Lo que es el hombro. Entonces. Vamos a dividir. Los que son las mangas. Entonces. Lo primero es. Los hombros. Así que. Lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Vamos a posicionarnos. En este de acá. Este primero. Y aquí amigos. Vamos. A pasarnos. A nuestra blusa. Entonces. Quiere decir. Que nosotros. Vamos a ocupar. Más o menos. Como. Esto. Para la parte. De los hombros. Esta cantidad. Fíjense. Ustedes pueden allí. Medir con su cinta métrica. Si quieren. Para estar seguros. Diez centímetros. Diez centímetros. Podemos marcar aquí. Vamos a contar los puntos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. A ver. Vamos a poner aquí. Vamos a dejar aquí. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Y dieciocho. Puntitos. Igualmente. Tenemos que dejar aquí. Dieciocho puntitos. Ahora bien. Una vez que ya tenemos marcado esto. Entonces lo que vamos a hacer es que. Bueno. Yo me voy a posicionar aquí. Bien. Me voy a posicionar aquí. Voy a tejer. Una cadenita. Y voy a tejer aquí en este espacio. Un punto alto. Bien. Entonces voy a tejer uno acá. Uno acá. Uno acá. Y voy a tejer un puntito en cada espacio. Hasta donde está mi marquita. Muy bien amigos. Ya vamos a tejer el puntito de la marquita. Vamos a sacar. Y vamos a tejer este puntito. Ya tenemos aquí. Nuestra vuelta. Ahora bien. Vamos. A hacer una cadenita. Y vamos a cortar. Dejando una hebra larga. Porque luego vamos a. Coser. Está bien. Entonces. Vamos a sacar aquí. Y nos vamos a posicionar. Ahora. Aquí amigos. En este espacio. De acá. Aquí donde está la marquita. Ok. Aquí añaden su lana. Entonces. Allí empieza. Una cadenita. Y. Allí mismo. Van a tejer. Un punto alto. Está bien. Entonces. Vamos a ir. En cada espacio. Así. Un puntito. En cada espacio. Hasta llegar. Al último. Puntito. Hasta aquí. Bien. Tejemos el último puntito. El de la cadenita. Ya está. Hacemos una cadenita. Y vamos a cortar. Dejando una hebra. Un poco larga. Y bien amigos. Como trabajaron aquí. Esta parte de los hombros. Van a hacerlo. Igualito. Con la otra pieza. Entonces. Vamos a continuar. Bien amigos. Como pueden darse cuenta. Ya. Aquí tenemos. Las dos. Partes. De los hombros. Terminadas. De las dos piezas. Ahora bien. Lo que vamos a hacer. Es que. Con una aguja lanera. En este caso. Tenemos esta. Vamos a ensaltar. Y vamos a ir cosiendo. Bien amigos. Para coser. Nos vamos a posicionar. De esta manera. Las dos piezas juntas. De los hombros. Entonces. Vamos a ir cosiendo. Agarrando. De los dos lados. De aquí. Fíjense. De aquí. Y de acá. Entonces. Ahí. Vamos cosiendo. Y. Bien amigos. Vamos a cerrar. Aquí. Esta parte. Igual. Ya está. Entonces. Vamos a asegurar. De esta manera. Vamos a volver a hacerlo. Y ya está. Entonces. Aquí cortan. Y. Lo mismo. Van a hacer. De este lado. Van a coser. Aquí. Igualito. Bien amigos. Una vez. Es que ya aquí. Es que ya aquí. Cocidito. Vean. Así es como se mira. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es que. Bueno. Ya yo he marcado. Hasta donde. Voy. Voy a dejar el espacio de la manga. Bien. Voy a dejar todo esto. Que serían. Espérense un momentito. Serían 16 centímetros. Que voy a dejar para mi manga. Bueno. Habiendo ya marcado acá. Entonces. Desde acá. Voy a coser. Como hice acá. Voy a coser. Todo. Todo esto. Entonces. Para empezar. Aquí tengo ya mi aguja lanera. Entonces. Voy. A empezar. Igualito. Amigos. Igualitos. Como. Como cosí acá. Está. ¡Vamos! Ahí está Entonces voy a ir cosiendo por toda esta partecita Bien amigos, una vez que termine esta parte Me voy a pasar igualmente para este lado y voy a hacer lo mismo ¿Está bien? Entonces nos vemos al rato Muy bien amigos, ya aquí por los lados hemos cosido Y de esta manera es como se mira Ahora lo que vamos a hacer amigos y les voy a enseñar el paso a paso De cómo realizar un borde muy lindo para la manguita Ese borde si ustedes quieren también lo pueden realizar para la parte baja Eso depende del gusto de ustedes Bien amigos, para realizar el borde de la manguita Aquí a un ladito me voy a posicionar Aquí, tengo yo un espacio pues allí me voy a posicionar Voy a añadir mi lana Y voy a anudar para asegurar Ahora bien, me vuelvo a introducir allí Saco y voy a hacer allí una cadenita Bien, entonces voy a hacer ahora allí un punto bajo ¿Está bien? Ahora Lo que vamos a hacer a continuación es levantar arriba de ese punto bajo Vamos a levantar con 6 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cadenitas Vamos a agarrar una lazada Y nos vamos a regresar aquí mismo en esta cadenita a la número 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Aquí Me voy a posicionar Y voy a agarrar hebra y voy a hacer un punto alto Pero no lo voy a terminar Así Voy a dejar mi hebra allí Vuelvo a agarrar lazada Me posiciono allí en ese espacio Saco Hago un punto alto sin terminar Ya tengo 2 Lazada Me vuelvo a posicionar allí En ese espacio Y hago otro punto sin terminar Como pueden darse cuenta Tenemos 4 aritos en el ganchillo Vamos a agarrar una lazada Y vamos a cerrar todo completo Vamos a cerrar aquí con una cadena Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a levantar aquí mismo con 2 cadenitas 1 Y 2 Vamos a agarrar una lazada Y nos vamos a posicionar aquí en este espacio de aquí Fíjense En este espacio de aquí Aquí Donde cerramos este punto burbujita Bueno, allí vamos a hacer nuevamente 3 puntos sin terminar 1 Lazada Volvemos a introducir Sacan Cierran solo esos 2 aritos Así Lazada Vuelven a introducir Sacan Y cierran solo esos 2 aritos ¿Y cuántos aritos nos han quedado en el ganchillo? 4, ¿verdad? Bueno, esos 4 lo vamos a cerrar todos juntos Y cerramos con una cadena Ahora lo que vamos a hacer es que vamos como si fuera a doblar estos 2 puntitos Para que nos quede este pequeño pomponcito O esta burbujita Como ustedes le quieran llamar Entonces, para hacer eso Fíjense Voy a posicionarme aquí En este espacio Y voy a sacar Y voy a deslizar Entonces, voy a levantar con 1 2 Y 3 cadenitas Me voy a posicionar aquí a mi base Aquí Y me voy a posicionar Fíjense Vamos a contar aquí 1 punto Y 2 puntos Estos puntos acostados Los vamos a tomar en cuenta Entonces 1, 2 Aquí Voy a cerrar con 1 punto bajo Y ya tenemos el primero ¿Ven? La verdad es que se mira muy lindo Bueno, vamos a hacer otro más Aquí mismo Arriba de ese punto bajo Vamos a levantar con 6 cadenitas 1 2 3 4 5 6 Me voy a regresar a la cadenita número 3 Esta de aquí Voy a agarrar lazada primero Baja allí Saco hebra Y voy a cerrar solo 2 aritos Este Lo voy a dejar allí Sin terminar Lazada Me posiciono aquí otra vez Saco Cierro solo esos 2 aritos Lazada Me posiciono aquí otra vez Saco Y solo cierro esos 2 aritos Tenemos allí 4 aritos en el ganchillo Cuando tengan esos 4 aritos Allí pueden cerrar todo completo Aseguras con una cadenita ¿Bien? Entonces, arriba de esta cadenita vamos a levantar con 2 1 Y 2 Lazada Y nos vamos a posicionar aquí donde cerramos ¿Se acuerdan? Aquí Entonces, allí Voy nuevamente con mis puntos sin terminar Empiezo 1 2 2 Y 3 Tengo allí 4 aritos Lo cual voy a agarrar una lazada Y voy a cerrar todo junto Aseguro con una cadenita Voy a doblar esto, ¿verdad? Y para hacerlo Me voy a posicionar aquí En este puntito Y voy a deslizar Entonces, aquí levanto con 1 2 3 cadenitas Y en mi base me voy a posicionar Fíjense, aquí voy a contar 1 Y 2 Allí Con un punto bajo Cierro Y ya tenemos 2 Entonces, así es como vamos a continuar por toda la vuelta Vean, amigos Ya estamos por terminar esta vuelta Entonces, vamos a deslizar aquí Fíjense aquí A hacer un punto bajo, perdón Ok, una vez que ya está nuestro punto bajo Me queda este punto libre Yo voy a deslizar Y en el punto bajo que hice para empezar mi vuelta Vean, este punto bajo que hice para iniciar mi vuelta Allí voy a deslizar Hago una cadena Y voy a cortar Con una aguja lanera Voy a esconder esta hebra Por dentro de la blusa Y bien, amigos De esta manera es como se mira ya nuestra blusa terminada Vean los rollitos Burbujas O pomponcitos Como se miran en la manga La verdad es que se miran súper, súper lindo Así que bueno, amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado muchísimo La blusa elaborada en crochet Muy fácil y paso a paso Y si es primera vez que estás acá Y todavía no te has suscrito Pues te invito a que lo hagas Allí en el botoncito rojo Donde dice suscribirte Así que bueno Nos vemos para un próximo video ¡Chao, chao!